El mundo es más alto de lo que me pensaba Si lo espinas fuerte, no te crees nada Ya no me más, puedes intoxicar Nunca sigan mi animal, ellas tienen broma Matetas de geranio, pulguitas que me chupan Real mordimiento se me sienta a ver Y una escupa No pretendo disfraparme fumando Casas de goma, yo no soy una chica norma No, yo como entre horas el sabor De esa alma, ya de casco en las delirios De grande, claro, nunca no estoy Dejarte y no te deshacen Tristezas sonar Lo que has soñado, que no has pedido hoy Cada uno es un mundo con su cabeza, la pared que quiera Mi cráneo, mis reglas No pretendo desfraparme fumando Casas de goma, yo no soy una chica norma No, yo como entre horas el sabor De esa alma, ya de casco en las delirios De grande, claro, no he estado Dejarte y no te deshacen Llámame Tristezas me he mandado Resolvido Me asusté Cometí, suicidio Entre un calcánez Codridas lenguas He resurgido del calón De la hierba Me he prometido Juntar mis quietas Tengo a los millones de besos De cuenta Hoy quiero nada Vivir sin dos No sé, no estoy cerrada por derribo No pretendo Disfraparme fumando Casas de goma, yo no soy una chica norma No, yo como entre horas el sabor De esa alma, ya de casco en las delirios De grande, claro, no he estado Entrando en el delirios No sé, no hay No, no, no No, 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 no